www.achiras.net.es, el portal de Girón. La temporada 2018 del Club La Academia. Todo campeonato perdimos un solo encuentro, de tener la posibilidad de ser campeones nacionales, a no clasificar a la Serie A es un duro golpe, ya que este es un formato que se da según la CONFA. Bueno, las expectativas se cumplieron, los muchachos dieron todo, como quien dice pagamos la novatada, ya tanto como jugadores como técnicos, ya que no supimos afrontar en momentos de dificultad todas las adversidades, pero esto no nos ha bajoneado, no nos ha quitado nuestra moral, es más, con más fuerza, porque sabemos que estuvimos a un paso y estoy seguro que la próxima, sea lo que sea, estaremos en la Serie A. El equipo y su espíritu deportivo. Bueno, desde que terminó el campeonato, los muchachos quedaron con, como se llama, esa pica deportiva, ya que trabajamos casi un año para todo esto y, bueno, están de vacaciones por ahora, pero yo creo que el próximo mes, ya con miras al próximo campeonato, que va a ser más o menos en febrero o marzo del próximo año, ya comencemos a trabajar con un nuevo ciclo de entrenamiento. La temporada 2019. Nosotros ya nos ganamos un cupo a ser acreedores al campeonato nacional Serie B, entonces, bueno, el primer objetivo es permanecer, ¿no? Pero el objetivo a tope es clasificar a la Serie A. Dirigencia y jugadores. En realidad, la dirigencia y los jugadores somos los mismos, la base se mantendrá ahí, se sumarán los nuevos talentos que encontremos en el transcurso de aquí hasta la próxima temporada. Los por años, prácticamente, solo con Jean Leal, creo que está asegurado su participación por la calidad de juego que él demostró. Lo que yo siempre he dicho, prácticamente, siempre ha habido aquí talento desperdiciado por la falta de oportunidades que no nos brinda nuestro cantor en esto de la competencia a alto nivel. Pero se demostró que con lo que se trabaja con Santisabel, La Unión y Girón, hicimos un buen equipo competitivo, a lo menos para enfrentarnos a los equipos de Cuenca, que antes teníamos miedo por escuchar Mundialitos de los Pobres, pero ahora estuvimos a la par de ellos con, bueno, eso sí, con 6, 7 meses de entrenamiento antes que todos los equipos. Auspicio y soporte económico. Sí, esta vez estamos un poco más optimistas, ya que fuimos considerados la mejor sede del país, en ninguna sede estuvo más de 300 a 400 personas como se vivió, eso nos ayuda mucho y yo creo que todas las instituciones ven a lo que nosotros podemos ofrecer como una contraparte a su ayuda, entonces, desde ya invito, nosotros ya estamos haciendo un proyecto para poder adquirir nuevos auspiciantes, entonces, pronto les daremos llegar todo este nuevo proyecto que estamos formando en base para auspiciantes y tener un solvente económico para empezar el 2019.